Quedar con una mala impresión eh, por favor yo te recomiendo que vayas y veas los demás videos, acá está uno más, mira, soy imparable con cuchillo eh, olvídate que vuelvo a utilizar un arma en mi vida, olvídate yo de aquí para el real, cuchillo full eh, cuchillo forever Los saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un video un poquito fuera de lo convencional, bastante fuera de lo convencional y descabellado, eh, así lo describiría yo, debido a que por fin voy a comenzar la serie de retos Esa serie de retos que pues decidí anunciar hace un par de semanas, en la cual pues decidí hacer un video para poder anunciarles esta serie y que ustedes me dejaran los retos en el área de comentarios Es decir que voy a hacer uno de los retos que más pero más me estuvieron pidiendo, la verdad es que en la mayoría de comentarios me decía que hiciera esto, eran varios, eran dos Uno era que mostrara mi cara, que hiciera un live 2.0, cosa que pues ya tengo planeado algo en el futuro Y la otra, que es la que voy a realizar ahora, es ganar una partida de todos contra todos a puro cuchillo, así que vamos a configurar el cuchillo aquí a un ladito Para que pues no se me salga ningún disparo, no voy a utilizar granadas, no voy a utilizar mi arma principal, ni mi arma secundaria Voy a hacerlo todo exclusivamente a puro cuchillo, por primera vez en la historia de mi canal Vamos a darle, voy a convertirme en un pro player cuchillero, si es que la palabra pro y la palabra cuchillero pudieran existir juntas en una sola oración Pues vamos a intentarlo, verdad, vamos a ver que tal nos va Como es un reto, vaya, esta es la primera vez que estoy grabando, acabo de comenzar a grabar Y salga como me salga, voy a subirlo, debido a que pues se supone que es un reto Si no lo cumplo, pues, o sea, no se vale tener una segunda oportunidad No creo que así es un poco más interesante, entonces, aquí nos hacemos la primera kill Y pues como quiera que me vaya a salir la partida, voy a subir la RPG Perfecto, no, me mataron empezando la partida O sea que hay RPGs en la partida, eh Lástima, lástima, lástima Eh, como les digo, porque yo generalmente grabo unas 3, 4 partidas Y la que mejor me queda de esas partidas es la que subo al canal Sin embargo, aquí, pues, no podré aplicar esa debido a que, pues, es un reto, ¿no? Y la primera partida, salga como me salga, la voy a subir Así que, cuchillo para ti en las costillas, claro que sí, por supuesto Eh, ok, vamos a ver que tal nos va, no por qué decir que no soy tan bueno cuchillando Eh, vamos a intentar aquí convertirme en un super cuchillero pro de élite, ¿verdad? Así que voy a acuchillar como todo un profesional Ese se me escapa, no se me escapa En el puro ojo, claro que sí Me van a dar y me dieron con la granada de impacto Excelente Ni tan excelente, ¿no? Pero, eh, decir que me lo merezco, me lo merezco Ok, sí, déjame decirte que si este es el primer video que estás mirando de mi canal Tú llegaste a mi canal por primera vez Nunca has visto mis videos Y este es el primer video Por favor, hermano, no te quedes con una mala impresión de mí Por lo que más quieras Ve a ver los demás videos de mi canal Te lo juro que los demás no uso cuchillo, por favor Porque no quiero que, que, que Que dar con una mala impresión, eh Por favor, yo te recomiendo que vayas Y veas los demás videos Sacaste uno más Mira, soy imparable con cuchillo, eh Olvídate que vuelvo a utilizar un arma en mi vida Olvídate, yo de aquí para el real Cuchillo full, eh Cuchillo forever Vamos a darle a este No, que lag, hermano Me va a dar Me va a dar Vamos a darle Mira, es que, es que se, se está moviendo bien, eh No me está dejando Me mató con el RPG otra vez Con la, con la buena slack, ¿verdad? Entonces, eh, está bien, ¿no? Como te digo, por favor Ve a ver mis demás videos Yo te juro que están mejorcitos que este, ¿no? Que son diferentes Que por lo menos uso mis armas, ¿no? Yo generalmente no cuchillo demasiado Y yo sé que por eso es que me pudieron Me pidieron que hiciera este reto, ¿no? Porque, pues, quieren ver al mafia dar cuchillo duro, ¿no? Eh, y está bien, ¿no? Creo que salir de lo convencional de vez en cuando no está mal Ojalá el video no se lo tomen a mal, en verdad Eh, esta es mi venganza, ¿ok? Veámoslo de esta manera Es mi venganza Claro que sí, mafiano Vengándote con gente que, que pues, es totalmente inocente Pero mi venganza a fin y al cabo, ¿no? Así que está bien Llevamos nueve bajas Vamos, eh, tomando la delantera La partida no se ve tan difícil, ¿eh? Así que hay probabilidad de que la podamos ganar Y podamos cumplir el reto a la primera Este es mío No es mío Vamos a darlo Ahí está perfecto Bien, lo degollamos tantito, ¿verdad? Lo degollamos con su permiso lentamente Eh, excelente Entonces, eh, bien Vamos a seguir Y, por cierto, quiero decirte que Aquí exactamente te estoy dejando Te estoy dejando el video De los retos El video de presentación de esta nueva serie de retos Me gustaría que vayas a ese video Le des click en la imagen que te puse O vayas a la descripción Te lo dejaré como video recomendado Para que leas los comentarios Y, eh, pues, los retos que más te llamen la atención Eh, les pongas un like A los retos que creas tú que son interesantes Les des un like Debido a que yo estaré tomando en cuenta Como les digo Los retos que más se repitan Y también los que más likes tengan Así que Por favor, pásate por mi video Y si algún comentario, eh, pues, te gusta Su idea Pues déjale un like Para que yo pueda, pues, tomarle un poquito de más importancia Y me fundieron con la Norvok Excelente Claro que sí El Sniper Llevan Vamos 12-5, eh Vamos bastante bien, la verdad, eh No te voy a mentir Yo Olvídate que hoy voy a usar un arma Madre de Dios Y aquí para el real Todos mis equipamientos van a ser cuchillo full, eh Ya Le estoy agarrando el gusto, eh Déjame decirte que ya Me estoy Me estoy convirtiendo en un cuchillero Vamos a darle a este que viene por aquí Lo agarramos Ahí está excelente Mira, es que Es que esto es tan sencillo Que Que no se los recomiendo Por favor No acuchillen, eh Yo, ahora mismo Soy una mala influencia para todos ustedes Así que Por favor, no acuchillen, eh Esto es, eh Esto es Oh, estoy siendo un profesional Ahora mismo, ¿verdad? No lo intenten en casa Yo Se los digo de De mi Más sincero De lo más recóndito De mi corazón Este me va a dar Vamos a darle Ahí está perfecto Le dimos cuchillo a las costillas Y me funden con RPG Hay bastantes Utilizando RPG La verdad, eh Eso es lo que Por eso me están matando Más que nada Por el RPG Porque si no hubiera RPG en la partida Créeme que Llevar una racha más interesante Me van a dar Vamos Mira, es que no le doy Y es que Es que me falta aún Me falta Vámonos de aquí Mejor vámonos de aquí Y me mataron De todas maneras La verdad es que me falta todavía Aprenderme a mover Me hace falta, ¿no? Todavía Como que soy nuevo en esto ¿Verdad? Estoy verde aún Me hace falta madurar un poquito Pero Ok Prefiero estar así La verdad es que Prefiero estar así Y me acuchillan ¿Qué dijeron? El mafia se va a salvar De que lo acuchillen Porque está acuchillando Pero ni así Ni cuando yo acuchillo No Pues Paso desapercibido Aunque yo acuchille También me acuchillan Esto es una maldición Que lamentablemente Pues tengo que cargar con ella ¿No? Cuchillo por cuchillo Ojo por ojo Este no va a ser la excepción ¿Verdad? Ok Me está mandando por atrás En el buen sentido de la palabra Vamos a darle a este Que está por aquí Mira es que Es que a veces me falta Y no, no El lag no me ayuda Y me matan 5% Casi se mata el solo A mí no me engaña Que se estaba matando el solo Está a punto de terminarse la partida Ya queda menos de un minuto Y ese está por alcanzarme Le llevo solamente tres bajas Vamos a ver si puedo sacarle Un poquito más de delantera Vamos a ver si este se deja matar Por favor Ahí está Perfecto Bien Ok, ok, ok Acá atrás está uno más Creo que sí puedo ganar la partida Voy a ver si alcanzo a hacerlas Y me matan otra vez Y este lleva 16 bajas Probablemente me pueda alcanzar Vamos a ponernos pilas Porque no quiero que el primer capítulo sea fail No quiero comenzar con el pie izquierdo ¿Verdad? Tenemos que comenzar con todo ¿Verdad? Con toda la buena vibra Este es mío Si es que se deja Ahí está perfecto En el ojo lentamente Quedan 20 segundos Vamos a ver si alcanzamos a hacer una última baja Para pues que esto quede un poquito más Pues más interesante ¿Verdad? Un poquito más épico Claro que sí Aquí está mi última baja Aquí está mi última baja No Qué manera de Qué manera de manquear la mía Qué me pasó De verdad Y mira No Que no se me craché Y se acaba la partida Bueno Mínimo la ganamos Ok Mínimo la ganamos Es decir que ahí al final Pues la verdad es que la regué Completamente Demasiado He de decirlo No sé qué me pasó Pero Cumplimos el reto Que era pues ganar una partida Todos contra todos Exclusivamente solo a cuchillo En verdad Disculpenme los que se sintieron ofendidos Yo La verdad es que Lo disfruté Pero Esto será la última vez Ok La primera y la última Yo se los prometo Ya estaremos realizando los demás retos Como les digo Por favor pasen a mi video de retos Y pues déjenme un like En los que crean ustedes Más interesantes Espero yo que el video te haya gustado Si es así No olvides regalarme un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!